Intoxicado, fanta, fanta, uguer, uguer Sigo borracho y loco de mente y solo Pero, pero con dolor Sigo por sucio y roto Y guarda yo te canto Intoxicado, fanta, fanta, uguer Sigo borracho y loco de mente y solo Pero, pero con dolor Sigo por sucio y roto Y guarda yo te canto Intoxicado, fanta, fanta, uguer Presenta la razón Mi unidad se morizó con cara que la errada Y lo tomó secundi Si el puro se leo Que entre el cielo y bombero Ahora fue Lo que no, no, no regalo Y baila Para el millo en un pesante Y bueno, entre medio de la siena y se va a hacer la gente con su vista es un tema por el hoy en el sol, el pensador en el rey se quito Newton se lo juega y va a ser cayendo otra vez nos quemamos nos reivindamos el rey se rompe camisillo a casi nada lo consiguió y va a seguir al grito hay que con tu prioridad es un tema por el que el álbum ha que el álbum y se ca ¡Biensoy! 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 Y otro día el sol le perdonó No sé que un bonito se enojó Pero se cayó, yo sabía ¡Cállate el amor! ¡No le estoy bailando! Y yo canto esa riguña Y en medio de la tierra Y sigo en esta tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!